El caso de Amber Hagerman La noche del sábado 13 de enero de 1996, Amber Hagerman y su hermano menor jugaban en sus bicicletas en el estacionamiento de una tienda del centro de Arlington, en los suburbios de Dallas, Texas. Los menores llevaban menos de 10 minutos solos dando vueltas en el lugar, cuando Amber fue secuestrada. El único testigo que pudo declarar lo que vio, le dijo a la policía que fue un hombre el que tomó a la niña, la metió en una camioneta negra y se la llevó. La policía local contaba con un plan para este tipo de emergencias que fue activado y la noticia del caso fue difundida en los medios de comunicación locales, pero no hubo éxito. Cuatro días después, un hombre que paseaba a su perro descubrió el cuerpo sin vida de Amber en un canal de aguas residuales del norte de Arlington. La falta de un sistema efectivo y estandarizado para pedir el apoyo de la ciudadanía en ese entonces, un año después de lo sucedido con la menor, se llevó a la creación de la Alerta Amber, un acrónimo de America's Missing Broadcasting Emergency Response. El legado del caso Amber Angerman ha permitido la recuperación de 985 menores hasta ahora en Estados Unidos, indicó el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Contienen la foto del menor extraviado, sus datos y señas particulares, cómo vestía la última vez que se le vio, dónde estaba e información de contacto con las autoridades y familiares, así como información relevante sobre su desaparición. Para los casos apropiados, las alertas Amber son una herramienta que activa al público y les permite ser los ojos y oídos de la policía, explica John Bishop de la División de Niños Desaparecidos. Cuando alguien está huyendo con un niño y tiene la intención de hacerle daño, transmitir esta amplia red de información de búsqueda es invaluable para llevar a ese niño a casa de manera segura y rápida. Además de crear notificaciones rápidas, las alertas Amber son un ejemplo de cómo la tecnología puede usarse continuamente para mejorar las investigaciones de niños desaparecidos, explica Bishop. El modelo de aviso se ha retomado en otros países. En América Latina se ha implementado en países como México, Guatemala y El Salvador. Desde el año 2012 en México se puso en marcha la alerta Amber, los resultados que afirman las autoridades correspondientes que del 2012 al 2018 se han rescatado 1.600 menores en México y Estados Unidos. Desde el año 2012 en México se han rescatado 1.600 menores en México y Estados Unidos.